La aflamante primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se instaló oficialmente en el gobierno. Los líderes de Europa no tardaron en reaccionar a la asunción de Meloni. Entre los primeros estuvo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La respuesta que Meloni le dio fue un compromiso que implica un alto riesgo para su gestión. En medio de una difícil situación económica, Giorgia Meloni asumió el mandato en Italia. En representación de un partido ultraderechista, ello significa que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, volvió a gobernar esa tendencia política en el país europeo. Giorgia no midió consecuencias al responder la llamada de Zelensky, pero ¿qué fue lo que le contestó? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Giorgia Meloni ha reaccionado de manera intempestiva al mensaje de felicitación que le enviara el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin tomar recaudo alguno y dejándose llevar por la euforia del triunfo electoral, Meloni le echó el brazo al ucraniano, simbólicamente hablando. Y no conforme con ello, le prometió acompañarlo bajo la icónica frase, no están solos. Hay que reconocer que previamente hubo varios llamados, por ejemplo de Úrsula von der Leyen, en representación de la Comisión Europea, que le envió a Meloni sus felicitaciones, y la elogió diciéndole que se trata de la primera mujer en obtener el puesto. Le aseguró que espera, entre comillas, una cooperación constructiva con su gobierno. Según AFP, von der Leyen declaró que mantuvo una buena comunicación telefónica con la mandataria y afirmó que trabajarán juntas para encarar los desafíos críticos de este tiempo, desde Ucrania hasta la energía. Y esa oferta de cooperación no es por gusto. Se sabe que es caótica la situación que atraviesa Italia, y que conducen a Meloni a hacerse cargo de una economía repleta de deudas, y en camino a la recesión, con empresas acorraladas por las grandes facturas energéticas. En el rosario de mensajes que recibió la flamante primera ministra, figura también los del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, y de uno que no podría faltar. El presidente de la potencia del norte, Joe Biden, casi al unísono, como si se hubiera puesto de acuerdo en día y hora, llegó la comunicación del mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y en una suerte de comparsa apareció también la líder de extrema derecha en Francia, Marine Le Pen. No es de extrañar que así fuera, entre quienes piensan, sienten y actúan en correspondencia con una misma línea ideológica que, según varios medios, está fuertemente arraigada en la extrema derecha. Meloni se congració con Zelensky y le dijo frases que tal vez ni ella misma calcula el alcance que tendrán para su país. Con un discurso pegado a la victimización del dirigente ucraniano por los acontecimientos bélicos que tienen lugar en territorio de ese país, Meloni le garantizó, entre comillas, Italia está y siempre estará del lado del valiente pueblo de Ucrania, que lucha por su libertad y por una paz legítima. Pero ahí no termina todo. La premier italiana, que ya durante su campaña se había solidarizado con el ucraniano, le aseguró rotunda, no están solos. A buen entendedor, pocas palabras. El nuevo gobierno italiano deja claro que está dispuesto a apoyar a Kiev, no importa si Zelensky fracasa en su campaña buscando apoyo bélico y financiero para aplastar a Moscú. ¿Acaso no midió la trascendencia del texto que hizo público? Olvida la ultraderechista que esto que respondió y publicó puede marcar la posición de Italia en lo que respecta al desarrollo del conflicto. Pero veamos textualmente lo que dijo. El tuit de la premier italiana no puede ser menos sugestivo. Querido Zelensky, sabes que puedes contar con nuestro leal apoyo en la causa para liberar al pueblo ucraniano. Mantente fuerte y mantén firme tu fe. Algunos analistas sostienen que este respaldo público, por una mujer que acaba de tomar las riendas de un país con una situación tan delicada en la economía, puede deberse a la postura que han mantenido la liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, que tienen la opinión contraria a la de ella. Pero esta mujer que ya escaló al máximo peldaño del poder, no se parece en nada a la que impulsaba su campaña con una imagen moderada. Ah, claro, era para poder ganarle a las coaliciones que lideraban Silvio Berlusconi de Forza Italia y Matteo Salvini de la liga anti-inmigrantes. Así es como Meloni llega a tomar el cargo que deja Mario Draghi, quien fue ni más ni menos el que encabezó los esfuerzos de la Unión Europea para sancionar a Rusia después de que Moscú iniciara las acciones militares en Ucrania en febrero pasado. Matteo Salvini habría criticado las sanciones contra Moscú y de Berlusconi se dice que es amigo del presidente ruso desde hace años, de lo cual se deduce que Meloni se ha querido diferenciar, pero sin saber lo caro que esto le puede costar. Como ocurre al camaleón que cambia de color según donde se ponga, así Meloni durante su campaña presidencial mutó de ser admiradora del mandatario ruso hasta declararse al fin partidaria de las sanciones y el aislamiento a Moscú y de suministrar ayuda a Kiev. Pero ¿qué tan seductor fue el mensaje de Zelensky para que Georgia se rasgara de tal modo las vestiduras? El presidente de Ucrania la felicitó en su cuenta de Twitter el pasado domingo por su victoria en las elecciones, al tiempo que expresó su deseo de mantener una buena colaboración con el nuevo gobierno que ella preside. Por supuesto que tantas congratulaciones sonaron demasiado edulcoradas al oído de la mujer que ya se está acostumbrando a que le digan que ha abierto una etapa sin precedentes en la historia política italiana en las últimas décadas. Lo que la nueva mandataria no ha tenido en cuenta es lo aún frescas que está la reciente renuncia de la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, quien tuvo que dar un paso al costado apenas seis semanas después de asumir el cargo, profundizando la crisis política en ese país. Y ese breve mandato de la británica Truss se debió a las caídas de los mercados y las constantes especulaciones sobre su futuro a largo plazo después de que un presupuesto repleto de recortes fiscales sin sustento financiero provocara la agitación de la economía del Reino Unido. Meloni no ha considerado lo efímero que puede ser su mandato ofreciendo respaldo al ucraniano que anda pidiendo refuerzos militares y financiamiento por toda Europa, ni que el continente está atravesado por una crisis sin precedentes, no solo energética, sino también de empleo, acceso a alimentos, inestabilidad política y estallidos sociales. Habrá tomado dimensión la premier italiana de que en el propio seno del partido demócrata que preside Joe Biden están exigiendo no darle ni un dólar más al ucraniano, porque consideran que ese conflicto no le atañe a la potencia occidental. ¿Por qué entonces Meloni, de manera impulsiva, si cabe, se arriesga a prometer a Kiev el respaldo del gobierno italiano? ¿Acaso no ha tomado en cuenta que los italianos le pueden pasar factura mucho antes de lo que ella imagine por intentar mover el más mínimo recurso de una economía en crisis para apoyar una causa en Ucrania que tampoco les compete a los italianos? No hay que olvidar el sabio proverbio que reza, si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Probablemente los italianos no le van a permitir a Giorgia Meloni que su país se hunda junto con Kiev. Veremos qué pasa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande